El Instituto Médico Naturalista Dr. Antonio Chávez presenta su programa Medicina Naturalista al estilo Dr. Antonio Chávez Escúchalo cuando se sabía desde 11 de la mañana a 12 del día Boulevard Norte, junto a Cácero Cácero, local de Bota Celular 044-2235-472289 Dr. Antonio Chávez Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos están escuchando aquí en Encuentro 920? En el 920 de amplitud modulada, hoy es martes, martes 19 de mayo del año 2015 11 de la mañana con un minuto y buenos días Puebla Buenos días Ciudad de México, buenos días Estado de México Tú que nos estás viendo en estos momentos en el Estado de México Muy buenos días, que tengas un día lleno de vitalidad, de fuerza, de energía Para enfrentar los retos diarios de cada día Buenos días América Latina, gente que nos está viendo en el Estado de Nueva York En Arkansas o bien en otras ciudades de la Unión Americana Y también gente que nos está viendo en Chile, Argentina Y otros países de Sudamérica como Puerto Rico, Honduras, Nicaragua Mucha gente tengo, mucha gente que tengo que ya son fans de nuestro programa En toda América Latina, en España principalmente Susi, hoy vamos a hablar de la alimentación ácida La alimentación alcalina El grado de acidez en la sangre Porque mucha gente me pregunta, ¿no? Como hoy en la mañana una amiga de nosotros Nos preguntó, ¿qué hay de cierto con eso de la chía? Que si era bueno para bajar de peso, que si era bueno para eso Y yo le contesté que existen muchos mitos Muchas ideas, muchas leyendas urbanas Que de un chisme se hace un gran mito y después una gran leyenda Y después al rato todo el mundo se lo cree, ¿no? O sea, no todo lo que vean en YouTube, en Internet Piensen que es verdad Eso es mentira O sea, la chía realmente nada más sirve como un alimento para los pericos Y para hacer agua Y para hacer agua, sí, pero... ¿Se combina con limón y ya? Con limón, pero realmente no tiene ningún efecto curativo ni nada La chía La semilla de la chía La semilla Pues yo nada más la conozco Sí, sí, claro, a ver, vamos a empezar Había visto que es la semillita con la que rellenan con tierra y un poquito de... No, mi cabello está... Parece bruja ¿Cómo se llama? Rellena un pedazo de media, hace figuritas, la rellenan con tierra y acerril Y de ahí sacan un brote para formar figuritas, ¿no? Ajá, sí, que le sale cabellito, ¿no? Sí, así lo conozco que es la chía Yo en verdad me la empecé a... Digo, bueno, sí, cierto, hay muchos minutos A raíz de que todo el mundo pregunta Y de que alguien ha visto que lo compra por kilos Porque según es muy buena para mejorar la digestión Bueno, yo me empecé a leer el otro día que era la chía La chía, la semillita Esa, este... Lo único que vi que es rica en aceites, en ácidos grasos, omega 3 Yo no sé si sea verdad o sea fiable la fuente, la verdad Porque yo no leí ninguna referencia bibliográfica que sea verdaderamente válida Avalada por algún instituto, por alguna universidad Que se hace con los productos Y lo que tú dices, bueno, yo sabía que era para eso Para darle de comer a los pajaritos Para darle de comer a los motoritos Para hacerlos que hablen Por eso pues, hay que hablar más Hay que comer chía Hay que comer... No, tomar agua de chía Ajá Y la utilizan, de veras sí es cierto En forma de té o en forma de agua Dices que para bajar de peso Para mejorar la digestión Yo al que da de tomado se la sigo viendo igual de gorra Y es lo mismo que le decíamos Y la mañana mejor amarra el pico Y no, ella no habla Lo mejor para que hable más ánimo Si me estás escuchando Un abrazo mucho Si la quieres tomar para que hables mal Pues tómala Adelante Adelante Pero en serio, sí, sí hay tantas Pero hay muchos libros No se crean todos Realmente Este... Siempre vean abajo Cuando vean algún video en YouTube Ahí en los comentarios dice Más de esto Entonces ahí vienen Los datos de la persona Que sube el video Ahí vienen los datos Ahí por ejemplo Tú abajo del video Tú pucha la bautiza Mostrar más Ahí viene mi nombre El lugar donde estoy Mi marca registrada Doctor Antonio Chávez Este... Que estudié Todo, todo, todo Un repertorio Y eso es más confiar Porque están hasta mis celulares Y bueno, viene todo Pero si tú Ves un video ahí Que habla de la chía Le puchas Mostrar más Y no dice nada O dice El autor ¿Vuele a ver tu morro? No le creas No le creas nada ¿Vuele a ver güero? Güero, güero Yo nunca había abierto esas páginas No me sé que tú Pero no te vayas a meter Con guatzopa Así lo defiendo En guatzopa No, ya, ya pasó Ya, ya lo supere ¿Ya? Ya, ya, ahora espero que ustedes Lo supere bien No sé No he abierto bien todo No, no, pero ahí dice Mostrar más Que vienen los datos De la persona Que realmente Sobe video Entonces si ves ahí Juan Pérez ¿Cuántos Juan Pérez hay en México? Miles Miles, o sea En el caso Digo, finalmente Fíjate que Dentro de los apellidos Más comunes De México Es el Flores Es el Flores Digo, sin Gracias No, 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 no Sí, sí, lo dije Ya No, 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 no Lo dije No, no, lo dije No, no, lo dije si querés No, no, lo dije si querés No, no, está bien, está bien No, no, no En serio Es Inegi o Inegi Es con eje de gato Con eje de gato O de gelipe O de gelipe Es S. Hernández López López Hay muchos López Muchísimos ¿Cómo se llama? Sánchez Sánchez ¿Cuándo los estudiantes? No, no, no Y aquí en el estado Porque le hemos visto Muchos pueblos Aunque pareciera Es demasiado Hernández Hernández ¿Verdad? Tenemos muchos Hernández Creo que es el que más abunda Y el que se repite Es el Hernández En todas sus variedades Y Pérez 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 Son los que tenemos más Ahora Hay hecho Lula Es Cuadre Pero te voy a decir una cosa Lo que yo me pensé Que iba a abundar mucho por acá Eran los apellidos Este De origen Freis Padre Codre Ahora sí que De Nahu Acá en la ciudad y fuera Y no Ah no No En Cholula hay mucho Con el apellido Este Ese Que acabas de decir Cuadre Ajá Y En Tlaxcala Sempual Sempualteca Sempualteca Ese Sí Sempualteca Este Hay muchos Hay muchos apellidos De eso Ah sí 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 Es como La mayoría de nombres Que le ponen a los mexicanos Entonces Antonio Para empezar En mi familia Como diez Sí José Ah no Antonio José María Las Marías Hay a los Y Guadalupitas Guadalupitas Ahora sí que Guadalupitas Son los nombres que más Incluso en América Latina El nombre de Guadalupas Es pero Tremendo Sí claro Pero recordemos también Que las comunidades Deberían existir más Apellidos Apellidos Del Gendáhuac Pero no es así No es así Porque en la época De la Revolución Es una historia Es una historia larga Pero en verdad Se perdió el apellido Se compraban los apellidos Se compraban los apellidos Por ejemplo Hablemos de la época De la Revolución Un poquito más antes Estaba el señor ¿Cómo le llamaban El Hacendado? En la época 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 Tú español Eres mi patrón Llegas Yo soy indígena De esta zona Me ha pedido Lo que sea Porque no me conozco Los apellidos Entonces Este Sí, sí De repente Como Como Eres mi dueño Aunque aparentemente La esclavitud Eres mi dueño Como somos tu rebaño Tú me comprabas ¿Sí? ¿Sabes qué? Me cambiabas el apellido Porque somos de tu propiedad A tu apellido Chávez Entonces Todos 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 Los que vivíamos Dentro de tu hacienda Somos Chávez Pero Finalmente Es por eso O algunos Compraban el apellido Pero ya fue Más adelante En la época Que hubo Las tiendas De raya En la época De post Revolución Sí, ya No, no, no De la independencia Ya le fue Entonces Yo 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 soy De tu propiedad ¿Sabes qué? Ahora De aquí en adelante Yo ya soy Chávez Todos los que dependemos De tu casa Somos Chávez Así hacían Así hacían Y entonces De una manera Incluso Llegaba el atrevimiento Que el español Registraba A los hijos De Aparte de otras atrocidades Que sí Es cierto El vehículo Relata los niños ¿Cómo le llaman? El derecho de Pues que el padrino Era siempre El dueño de la hacienda Y el padrino Siempre Abogaba La noticia De la No, no 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 Estaba el dueño De la hacienda Y estaba Toda la gente Que trabajaba Para el patrón ¿No? Entonces Si se casaba Un muchacho Con una muchacha Que trabajaba En los ranchos En el sembrano Estaba el derecho El derecho Que es una situación Que viene De la Europa medieval En donde El hacendado El día de la boda Primero se acostaba Con la novia Y aprobaba Si era bien Y ya después Entonces Ya se le perdió Que se hubiera Su vida matrimonial ¿No? Eso es una costumbre Que viene De la Europa medieval Y bueno Bueno Acá Eso ya Habla Si es difícil ¿No? Así es Bueno Entonces Mira Te voy a decir Una cosa Por eso Se perdieron Los apellidos Se perdieron Muchos apellidos Sobre todo En el centro De la república Se perdieron Los apellidos Yucatá Meta Mérida Ajá Es otro rollo Son apellidos Mayas 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 Y difícil de pronunciar Y conservan Este Todavía muy bonitas Este Hay un apellido Que a mí me gusta Mucho Chucuchu Así se llama Se le dio un compañero En la escuela de medicina Que era yucateco Y se le daba Chucuchu Ajá Yo una vez me conozco El apellido Cu Y conozco Unos hermanitos Uno se llama Ñaca Y ha caído Pero sí es cierto Acá se hace esto Que en verdad Sí es cierto Se hacía eso Por eso Es que se perdieron Muchos apellidos Cuando yo me imaginé Haciendo buscar Haciendo Los expedientes Que son miles De los que tenemos Nada más de 10 años Ahora imagínate De 30 Haciendo Ese Para Ese estudio Nos empezamos Vamos a percatar De que De Hernández Hay muchísimos Muchísimos Aquí en Puebla Pero no en cantidad De Hernández Y cantidad De López 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 Todos los López En sus variedades ¿No? Entonces Fue esa la razón Se perdió el apellido Se perdieron los apellidos De origen Este Náhuatl Ajá Entonces En Cholula En Tlaxcala Todavía se conservan Ah Muchos Ahí es más Conservadora La raza Para hacer Tlaxcala Sí Fue más difícil Bueno Porque finalmente Tú bien sabes Que acá Puebla Era el paso Para llegar A la capital En el cual Hubo asentamientos Españoles Más fácil Que por Tlaxcala Claro Vamos a hablar De la alimentación Ácida La alimentación Alcalina Como una alimentación Ácida Puede llevarte A padecer De diabetes De cáncer De reumatismo De artritis De los nervios De colitis Etcétera De una alimentación De tipo alcalino Como es que te conduce A alcanzar la salud De todo esto Y más Vamos a hablar En unos instantes Repitir Dándoles el número Telefónico De aquí De cabina Para que nos salen 2 26 71 88 En el teléfono Del consultorio 2 48 88 93 Mensaje En el texto A mi celular 044 22 25 47 22 89 Vamos a una pausa Y regresamos Con este tema Que es bellísimo 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 Y se remonta A los años 70 80 Se remonta A los años 80 Que es cuando se practicaba El verdadero naturismo En los años 80 70 Fue el Ahora sí Que el auge De la medicina naturista En nuestro país Vamos a remontarnos Esas épocas Recordar momentos bonitos Y sobre todo Hablarles de esa alimentación Les vamos a ver un momento Bienvenidos a ver un momento Bienvenidos a ver un momento Bienvenidos a ver un momento